Renan Lodi rumbo a Brasil, o sea que no vamos a ingresar absolutamente nada por el futbolista brasileño. Por otro lado, Kangin Lee no irá al Atlético. ¿Y ahora qué? Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a tratar al detalle en el vídeo del día de hoy. Antes, antes, voy a salirme un poquito de lo que son los temas que estamos comentando últimamente en este canal. No es la primera vez, por ejemplo, hace unos meses comenté el tema de Iñaki Angulo y lo del chiringuito de Jugones con el tema este de Vinicius. También en su día hice un especial no fichaje de Mbappé por el Real Madrid y hoy es un día de esos, un día de esos en los que me quiero salir de lo que suelo comentar por este canal porque tengo bastantes ganas de dar mi opinión y mi punto de vista de lo que está sucediendo a día de hoy con el periodista Gerard Romero. Gerard Romero, y sí os voy a decir que llevo varias horas reflexionando sobre si debo o no debo meterme en este tema. La verdad, porque sí es cierto que este señor, que tampoco es culpa suya, ¿no? Pero sí es cierto que tiene unos fans, unos seguidores que son un poco sectarios, ¿no? Que haga lo que haga su ídolo está bien, pero si lo hace otra gente está mal y si tú criticas a su ídolo eres lo peor, ¿no? Y te señalan y van a por ti. Pero bueno, me he dicho, hostia, si tienes ganas de opinar del tema, hazlo, tío. Hazlo, no te dejes intimidar, ¿no? Así que bueno, pues aquí estamos para hablar, antes de ir, ¿no? Con las noticias en clave rojiblanca, para hablar del tema este de Gerard Romero y la no vuelta, la no vuelta de Leo Messi. Ahora mismo el periodista catalán no está pasando por su mejor momento, ya que finalmente Leo Messi no ha vuelto al Barça y le están cayendo palos por todos lados. A ver, yo voy a intentar llevar este tema de la manera más objetiva y profesional posible, pero ya os digo que a los que sois fanáticos del señor Gerard Romero, creo que no os va a gustar lo que os voy a decir, mi opinión personal sobre Romero, los que seáis asiduos, ¿no? En este canal ya la sabéis, pero repito, yo voy a intentar llevar todo esto de la manera más objetiva y profesional posible. Antes de ir, ¿no? Con el tema este, quiero también mostraros lo que ha sido un TikTok, ¿no? En las últimas horas un TikTok de un TikToker que cuenta, ¿no? Expone una cosa bastante rara que le ha pasado con el señor Gerard Romero. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice y a partir de ahí intentemos sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Veamos. Estaba yo, como siempre, la entrada del Cooper Arena. Cuando vi llegar a Gerard Romero, ya tenía la pregunta preparada de casa, era sobre el plan Messi, que, bueno, se estaba hablando mucho estas semanas y tal, y Gerard Romero la comentaba en todos sus directos, y pues me apetecía preguntarle sobre Messi. Aquí os pongo el vídeo donde... A ver, podemos ver que es un chavalín, pero ahí podéis ver, ¿no? Su TikTok, y tiene 73.000 seguidores, o sea, tiene tres veces más de lo que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, en este canal de YouTube tiene tres millones de me gustas, ¿sabes? O sea, es una auténtica locura, ¿no? Las cifras que maneja este chaval, y bueno, pues a ver qué nos cuenta. Gerard Romero se enfada conmigo. ¿Y era un plan? Sí, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Que al parecer se fue a preguntarle, ¿no? A Romero sobre Messi, y Romero como que se ofende. Que fuera el Barça, ¿no? Pero era el plan del Barça, ¿no? Sí, ¿no? Supongo. ¿Qué estás grabando? Obvio. Bórralo. Vale. Te lo voy a... Se pone ahí como muy borde, ¿qué estás grabando? Bórralo. Y claro, es curioso, ¿no? Cuanto menos, porque... A ver, sí es cierto que esta tendencia de perseguir gente, ¿no? Y a los coches y preguntarle, ¿no? A las celebridades cosas, sí es cierto que se puso de moda mucho antes de que Gerard Romero se creara su canal de Twitch, pero a ver, y entiendo que a Gerard Romero le pueda llegar a tensar, ¿no? Pasar por este tipo de situaciones, más aún viendo la que se estaba liando, ¿no? Con el tema de la posible vuelta de Leo Messi. Pero claro, también es raro porque Gerard Romero ha sido el que ha puesto más de moda todavía el tema este de irse, ¿no? Oye, aquí, ¿no? Que va a pasar por aquí Romero a preguntarle y él mismo manda gente a ir al aeropuerto para ver si sale por ahí Lewandowski, Rafinha, Laporta. También una vez, ¿no? Que hubo, recuerdo, una comida entre Gil Marín y Mateo Alemani. El tío se puso a llamar al restaurante que él creía que estaban ahí a preguntar, ¿está por aquí Mateo Alemani? Y le dicen sí. Y luego se hacía el loco. O sea, no entiendo. O sea, ¿te gusta jugar a este juego con la gente, pero no te gusta que jueguen contigo? Hombre, a ver, es que no sé. Podrías haber ignorado, ¿no? Quizás en ese momento al chaval, pero está ahí. No, bórralo, bórralo, bórralo. Es que, no sé, un poco raro todo, ¿no? Y bueno, le están cayendo todo tipo de palos ahora a Gerard por esto. Podéis ver, le hice la pregunta del plan Messi y, pues, se enfado. Cuando anteriormente le hice otra pregunta sobre Messi, aunque aún no había fichado por el Inter de Miami, aquí os la pongo también. Messi viene, ¿eh? El plan Messi, sí. Viene, viene. Sí, viene, viene, viene. Ahí se le ve con mejor humor, ¿no? Es que, a ver... Vamos a comentar también esta discusión que tuvo con Siro López, ¿vale? Igual sobre el tema de la vuelta de Leo Messi, pero... A ver, yo creo, sinceramente, que Gerard Romero o ha querido vender humo con lo de Leo Messi, o ha querido vender humo, o ha sido utilizado. En cualquiera de los dos casos, a ver, este señor, hace poco le dieron un premio, ¿no? A cobertura informativa en un sitio que había un montón de peña ahí, de público. Pues, a ver, cobertura informativa, o has vendido humo, te han utilizado, se supone que eres el goad, ¿no? De todo esto, digo yo. No, 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 no la líes. Yo me he quedado en shock, yo me he quedado en shock. No la líes, ¿eh? También te digo, le intenta dar lecciones Siro López, que hace poco pudimos ver cómo se parecía, ¿no? Que se había inventado una conversación con Fabrizio Romano sobre el tema de este de Joao y el Real Madrid. Pero bueno, aquí tiene razón Siro López, a ver... No la líes, ¿eh? Que yo he dicho que lo que maneja Gerard es información, ¿eh? Lo que maneja Gerard es información. Pero puede que quien le sirva la información sea una información interesada. Pero como ha pasado a mí muchas veces, con Mbappé, por ejemplo, y con otros, o sea, es que las fuentes a veces se utilizan. Claro, yo creo que Messi no va a venir. No va a venir. ¿No vino al final? Creo que no va a venir y lo doy así un paripet. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No, estoy ahora para... Buenas tardes, buenas tardes. Estoy yo para aguantar al abuelo después de siete horas de directo y me tiren la caballería por encima, Woody. A ver, no me toques los cojones que me voy rápido. Así de claro. Oye, crecidito. Baja un poquito, ¿eh? Crecidito para bajar un poquito. No, respeta tú el... Ese es el tema de Gerard, que yo creo que se ha crecido demasiado. A ver, ahora es una celebridad, ¿no? Y claro, es que el problema es que es muy complicado siempre el compaginar ser una celebridad con ser un periodista. Oye, tenemos ahí a Siro López, le pasa igual, ¿eh? Se volvió una celebridad y es periodista y claro, cuando por ejemplo comentaba el partido del PSG con Mbappé, ¿no? Y tal, en vez de comentar el partido como un profesional, le decía que te den por culo tal, no sé qué. Gerard más de lo mismo, tío. Estaba entrevistando a Araujo y el este no le dejaba ni hablar a Araujo, que quería hablar bien de Vinicius. Oye, te podrá gustar más o menos, pero quiere hablar a Araujo. Y el tío ni le dejaba hablar. Y es que claro, es que este es el problema, tío. Que se están subiendo todos una barbaridad y es que son referentes de la información. Y al final, pues oye, te das cuenta que pasan los años y eso de periodismo libre no existe, tío. No existe. Hasta este señor que tiene su canal de Twitch, ¿no? Donde él es autónomo totalmente, aún así sigue cayendo en lo mismo, ¿no? Es lo mismo al final que ha hecho siempre el periodismo toda la vida, tío. Toda la vida al final, pero simplemente en otro formato. El trabajo de la gente que no respetas, que igual que das clases a la gente, respeta el trabajo de la gente. Venga, no me toques los cojones. No, no me toques los cojones, Ciro. Yo he respetado. No, no me toques los cojones. No, porque estoy hasta la polla. Luego hay un momento donde dice que quien dio la información sobre el tema Messi fue Tony Joan Martí y no él. Aquí lo podemos ver. La cita, la cita. Tony Joan Martí está en un bar de Barcelona. Ahí está. Se encuentra Jorge Messi en ese bar. Sigue Tony Joan Martí a Jorge Messi. Se va Jorge Messi a su despacho. Está un rato, está a 20 minutos. Aparece, se queda por allí. Ahí está. ¿Y luego? ¿Tú crees que si quisieran mantenerlo en secreto y que no tuviera la luz y te agrígrafos, el sitio ideal para reunirse... Ese es el problema que hay, Ciro. Es que me importa. Aquí, pero qué despacho, si es su casa. El problema que tenéis es que no tenéis puta idea de lo que habláis. Ese es el problema que hay, Ciro. No. Me toca las pelotas. Me toca las pelotas, Ciro. El que sabe eres tú. No, no, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo estoy en la calle. Yo estoy en la calle y veo las cosas, Ciro. ¿Vale? Yo también. Yo también veo. Estás en tu casa. Estás en tu casa, de momento, tú. Yo también. Quiero ver una frase. Atentos. La calle, tú quieras, sí. Pero, coño, vos querían hoy que pasara porque lo que ha pasado es que... Que además, menos, no suele ser habitual. Estás reuniendo a todo el mundo en su casa. Pero antes, estás metiendo a la gente en... Me sabe mal porque ojalá no lo hubieran visto. Porque os lo digo de verdad. Aquí, aquí. Dadme un segundito. Mira. ¿Cómo era sido por Tony Juan Martí? Oye, esto no aparece, Ciro. De verdad. Llerad, Llerad, lo que tampoco entiendo es tu indignación para conmigo. O sea, yo estoy diciendo un par de... Ahí está. Es como que todo el rato le echa la responsabilidad a Tony Juan Martí. Pero, claro, aquí hay una cosa que no cuenta Gerard. Y es la siguiente, ¿no? Y es que esto es a la conclusión que yo he llegado. Ya cada uno me pondrá su opinión por la caja de comentarios. Pero Tony Juan Martí dijo el 5 de junio a la 1. Comentó, ¿no? Esto de quizás la cumbre que había entre Joan Laporta y Jorge Messi. Y demás. Y, claro, tú ves todo esto y dices, a ver, 5 de junio, reunión Joan Laporta a Jorge Messi. Ves luego el comunicado del Barça del día 7 de junio. Y dice que el 5 de junio, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami. Pese a tener una propuesta del Barça, etc, 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 etc. Y, claro, ese mismo día, esto fue a la 1. Y ese mismo día, ese mismo día, el 5 de junio, a las 8 de la tarde, diciendo a Gerard Romero, aún no tenemos visto el último capítulo del aguanteleo. Y esto sí es, yo creo, estar vendiendo humo. Mira, aquí tenemos otro tuit del 6 de junio, donde al parecer dijo, reunión telemática del Barça con la Liga para poder incluir a Messi en el plan de viabilidad. La película aún no ha acabado. Cuando el 5 de junio, según comenta el Barça, ya se le dijo a Joan Laporta, ¿no? Jorge Messi ya le dijo que se iba a ir al Inter de Miami. Y aquí tenemos que a lo mejor fue aquí, tío. Y creo que es lo que más me cuadra. Se hizo esta reunión para que le dijesen eso a Joan Laporta. A la 1 de la tarde. ¿Sabes? Es que no sé, para tratar el posible regreso del jugador argentino. Bueno, el propio comunicado lo dice. O sea, presentaron una propuesta del Barça ante la voluntad, ¿no? Y demás, de Leo Messi por vestir de azulgrana y demás. O sea, esto sí pasó así, pero, no sé, a mí también me parece que la manera de la que Gerard Romero ha ido vendiendo todo esto ha sido un humo de la hostia. Y nadie le ha pasado facturas recién ahora por, a lo mejor, el expose que le ha hecho el TikToker, ¿no? Y demás. Pero, hostia, macho, se le está... No sé, es que ha vendido tanto humo que ahora quizás está pagando las consecuencias y está siendo borde con todo el mundo cuando es tipo tío. O sea, ha sido el primero, en mi opinión, que ha sido vendiendo un humo, vamos, brutal. Yo creo que, esto es opinión mía, pero lo digo en base a hechos, ¿no? Yo creo que, al igual que en su día, Bartomeu tenía a Marsal, a Lorenz y a Lesanne, y también a Florentino tiene a Pedrerol y que Gilmarín tiene a Medina, Laporta tiene a Romero a día de hoy, ahí de filtrador, de titella, de marioneta, de perro, como queráis llamarlo, tío, como queráis llamarlo, de mano derecha, como queráis llamarlo. Y luego Joan Laporta decía, ¿no? No, no sé de dónde saca Gerard Romero la información. Sí, sí lo sabes, tío. Sí lo sabes, se las das tú o a alguien cercano o a ti, ¿sabes? Y tanto Laporta como Gerard Romero, en este aspecto, no han contado mentiras, pero también han sacado de contexto muchas cosas que al final no han sido así. Y han acabado vendiendo humo, porque esto también es humo. Es mi opinión y que encima luego le diga, no, Siro, que no me toques los cojones, tal, no sé qué. Y bueno, pues, es que para mí ha vendido humo, tío. Para mí ha vendido humo. Y bueno, y el otro día, ¿no? En el Camp Nou sonando el himno de Gijantes este de la Kings League. Tío, que se nota un montón, pero lo que yo no entiendo también es cómo la gente del Barça le permite todo. Y luego cuando veo tweets, ¿no? Posts y demás de periodistas que también informan del Barça y que también tienen sus fuentes y que también trabajan día a día y los comentarios son hasta que no lo diga Romero no me lo creo. Pues tío, pues si tu referente es esto, yo tendría dudas. ¿Que te gusta Romero por las jacas porque es entretenido? Bueno, vale, pero que no es un referente de la información. No está haciendo de manera profesional su trabajo. No sé, a mí no me termina de molar, ¿eh? La fórmula Romero, la verdad. ¡Ay! Oye, pues, me he quedado bastante a gusto. Me he quedado más a gusto que un arbusto, macho. Bueno, vamos rápido con lo de Kangin Lee, Galán, cosas que ha comentado Mateo Moreto, que también hubo salseo el día de ayer. A ver, ya me pondréis que opináis por la caja de comentarios, pero tenía ganas de soltarlo, macho, porque se ha tergiversado mucho todo. ¡No, no vendió humo! Tío, ahí lo tienes. Al final se ha demostrado con el tiempo que sí. ¿Sabes? Que sí. Y había gente que decía ¡Cuidado que no es todo lo que se piensa esa cumbre, no esa reunión! De hecho, a ver, lo ha dicho mucha más gente, mucha más gente. Pero yo recuerdo que en la charla que tuve con Adrián Sánchez en mi canal principal, por ejemplo, ahí nos decía que lo de Messi era muy complicado. Y eso lo grabamos, os lo digo, el día martes. Lo subí el miércoles. Lo subí el miércoles porque el martes ya subí algo y lo publiqué el miércoles pensándome también yo que lo de Messi iba a ir para largo y al final se anunció ahí mismo, ¿no? El propio miércoles. Pero ahí nos cuenta Adrián Sánchez el martes que iba a estar muy complicado, que iba a estar muy, muy complicado y que era muy poco probable que Messi acabe yéndose al Barça. Y claro, no sé, repito, hay gente, me da igual Adrián Sánchez o me da igual Toni Joan Martí, el mundo deportivo, el diario Sport, se les pone tan en duda, al propio Mateo Moreto igual cuando da información del Barça se le pone tan en duda y a este señor le permiten todo. No termino de entender, ¿no? Esta vertiente, la verdad. Pero bueno, apartamos ya este tema y vamos con Canin Lee. A ver. Dicen Joao por Harry Kane si lo ficha el Madrid. Se va a hacer el vídeo muy largo, ¿no? Bueno, no pasa nada. No lo sé, no lo sé. Yo creo que al final son muchos, depende eso. Esto ha comentado Mateo Moreto a través del stream del canal de Twitch de relevo, tema Kangin Lee. Por Joao Félix, es muy difícil. Dicen Atlético, ¿irá por otro perfil Kangin Lee? Pregunta 21, Cristian López. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Puede ser, pero de momento yo sé que el club tiene... O sea, puede ser, pero de momento están trabajando en otros temas. El tema de Kangin era un tema interesante a nivel técnico. Gustaba el Cholo, claramente, encajaba. Y también a nivel comercial. No es un caso que el atleti va a hacer el giro en Corea, la gira en Corea. Sí. No es casualidad eso. Eso es lo que he dicho yo siempre. Que hay... O sea, era un tema también comercial. Comercial y deportivo. Sí, de marketing. Pero bueno, ahora mismo yo creo que si habrán salidas, cuando saldrá Joao Félix, el club va a por otro, ¿sabes? Yo creo, escuchándote a ti... A ver, bueno, al final yo no sé qué pasó con Kangin Lee. En el canal principal os he puesto todo el contexto e incluso un artículo demoledor del señor David Medina, pero yo creo que sí interesó Kangin Lee más por marketing que a nivel técnico. Y el Atlético pues hizo una intentona, pero vio que no iba a ser posible y decidió descartarlo, ¿no? Y ya está. Pero yo creo que si le ha dado quizás más bombo del que podría habersele dado y a lo mejor todo esto habría sido para presionar algún club de la Premier con que cerrase ya su salida porque al final se va a acabar yendo a la Premier. Creo yo, no sé, es que... Que tú piensas que es más fácil que vayan a por un 5, ¿no? En vez de que a por un perfil Kangin Lee. Bueno, yo creo que... Es que el Atlético a ver, también, ¿no? Por otro lado, también, claro, Kangin Lee va a ser el reemplazo de Carrasco, pero es que está muy frío lo de Carrasco al Barça. Entonces, a ver, Kangin Lee se podría quizás o cualquier perfil Kangin Lee, ¿no? Se podría empezar a trabajar a partir de la salida de Carrasco, más aún cuando el Atlético siempre ha dicho oye, dejen salir antes de entrar. Bueno, no sé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Os leo por aquí abajo. Y ya por último y para acabar el vídeo del día de hoy vamos con Renal Lodi. Según han comentado en el diario AS, según ha podido saber AS, el futuro del lateral izquierdo parece estar lejos de Europa. Si bien el zurdo tiene muy buen cartel tras sus cuatro temporadas en España y en Inglaterra todo apunta que su estadía en el viejo continente ha llegado a su fin. Según han comentado a este medio Lodi ya habría conquistado todo lo que quería conquistar en el fútbol europeo por lo que su objetivo actual pasaría por volver a casa la próxima temporada. El jugador fue padre y hace escasas semanas y querría estar cerca de su familia en esta nueva etapa que se cierre sobre él, ¿no? A ver, claro, tú dices bueno pues puede tener puede tener más o menos ganas o intenciones de volver allí a Brasil, ¿no? De hecho yo recuerdo como curiosidad que cuando llegó al Atlético los primeros días como que no terminaba de adaptarse y le dijo a Simeone alguna que otra vez me gustaría volver a Brasil y fue Simeone quien le ayudó al parecer psicológicamente, ¿no? motivándole del Atlético del proyecto aquí el fútbol europeo y demás para que Renan Lodi se acabe tomando la decisión de quedarse en el Atlético pero quería volverse allí a Brasil y a ver puede tener más o menos intenciones respecto a eso pero a ver el Atlético le quedan aún 10 millones de euros por amortizar he leído por ahí del propio futbolista brasileño y tiene cartel en Europa el Benfica preguntó por él el Nottingham Forest la Juventus me extraña esta información tampoco la quiero poner en duda a lo mejor luego acaba siendo un humo de la hostia tampoco lo sé porque no conozco a la persona que ha dado esta información no la conozco recuerdo que Mateo Moreto dijo que Lodi quería jugar la Champions League hace escasos 3-4 días ¿no? entonces no lo sé me ha pillado bastante bastante de sorpresa todo esto bastante bastante de sorpresa y pero bueno si esto acaba pasando repito el Atlético no ingresaría nada y aquí sí que tendríamos un problema y no sé si el Atlético le va a dejar a Renal Lodi tomar este camino ya pasó ¿no? con con este con Torreira que quería volver a Argentina porque tuvo también problemas personales familiares y quería estar cerca de su familia en Argentina en Boca Juniors bueno el Atlético le pasó el problema por así decirlo al Arsenal y el Arsenal no le dejó irse a Argentina ¿no? entonces no sé cómo va a acabar todo esto pero repito me ha pillado bastante bastante de sorpresa ¿qué opináis vosotros? bueno os leo por la caja de comentarios aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo venga jaca no es broma no hay jaca venga hasta luego ¡no hay ron! ¡no hay ron!